Un saludo a toda la comunidad de ferreidea.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un inciso. Si te está gustando este vídeo y te está sirviendo de ayuda, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu me gusta. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer. Además, si tienes una opinión o quieres compartir algo con nuestra comunidad, estaremos encantados de que dejes un comentario en este vídeo para que así entre vosotros interactuéis y os ayudéis. Y ahora, sigue disfrutando de este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!